La expectativa de reducción al costo del servicio de la energía eléctrica que solventa el ayuntamiento en forma mensual al sustituir el alumbrado público convencional por el sistema LED no refleja beneficios hasta ahora porque la Comisión Federal de Electricidad sigue basándose en una medición de cálculo mediante censo y aplica tarifas de casi un millón de pesos mensuales. Esto lo confirmó el tesorero de la comuna, Carlos Cetín Alamilla. No hay manera de defenderse. No hay forma de medirlo porque ellos tienen un censo de cuántos focos hay en el municipio, en toda la cabecera y en todas las ciudades. Entonces a base de eso hacen su facturación. Pero si en algún caso hay la mitad de focos que están quemados, ellos de por su factura. No hay medidor en el bus. También no le puedes demostrar a ellos si esta lámpara no está consumiendo. Ellos siguen facturando como que esta lámpara está consumiendo. Ellos literalmente te van a facturar lo que quieran. A los dos cinco mil lámparas, por ejemplo. Ajá. Y si están prendidos o no están prendidos, ellos te siguen facturando la facturación normal porque no hay un medidor que lo controle. Comentó que esto incluso ha generado problemas de pago en la nómina y ha obligado a los préstamos a particulares. Inclusive esta quincena tenemos que estar pataleando para poder pagar algo de los sueldos porque hasta ahorita no se ha podido liberar todos los sueldos porque no existe. No hay de nada. Pedimos a que sí por el gobierno del estado y nos contienen también que ellos también están en un déficit. Un déficit. ¿De cuánto ya es el déficit? Estamos hablando como de 10 o de 12 millones de pesos. ¿Y al cerrar el año cuánto será? El titular de Hacienda Municipal expuso que han tenido que recurrir a esta situación porque no logran solventar los pagos correlativos a la nómina. Incluso aún conservan una deuda de 2 millones ante la Comisión Federal de Electricidad y para evitar más cortes en el suministro han tenido que ir abonando en forma mensual. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.